¿Cómo están amigos? ¿Qué tal? Yo feliz como siempre, contenta, tranquila, aquí trayendo las novedades y vamos a ver qué le trae hoy día, así día, día feriado, día de Santa Rosita de Lima, bendición para todos los que nacieron hoy día, sobre todo un abrazo también a mi Santita en el cielo, que los ilumine y que trate ya que esta Lima deje de ser tan conflictiva, huelgas, profesores, delincuencia, ¿Cómo está la ciudad? Esta no es la ciudad que yo crecí, era tan pacífica, de niña caminada por todas partes, pero bueno, se ha transformado prácticamente en una olla de grillos. Vamos, y sobre todo el Congreso, vamos con los amigos de Aries. Aries, qué día tan fenomenal. Muchos van a trabajar en feriados, algunos con un 50% de la población peruana trabaja en feriados, sobre todo tiendas, autoservicios, restaurantes, pero yo veo que va a ser un día estupendo. Si tienes un negocio, si tienes de repente estás trabajando en un colo, de repente estás trabajando en alguna empresa periodística, mira, sales como un rey de oros, mirando un as de bastos, y claramente te lo digo aquí, un as de hermosos de bastos, y más oros. Esto me indicaría que es un día económicamente riquísimo en cuestión de inversiones, ganancias, sobre todo veo movimiento de dinero, así que por favor, no te detengas para nada. En el lado sentimental, el C de espadas. Tú dirás, ay, amatista, voy a pelear. No, el C de espadas simboliza sorpresas de un momento a otro que van a darte en el lado amoroso. Ahora, no sé si serán para bien o para mal, pero las copas aparecieron, así que aleluya. No sé dónde te vayan a llevar más tarde, pero te vas a divertir. Vamos con Tauro. Taris va a tener un día bueno, y Tauro, Tauro, te voy a jalar las orejotas, porque sale la suma sacerdotisa para un costado, y el rey de copas para el otro. ¿Qué quiere decir en este momento el rey de copas? Indica a una persona con la cual te estás metiendo y no vale la pena. Cuidado contigo, mujer, sobre todo los que están en los decanatos, en el decanato del centro, los 10 días del centro, porque podrías estar metiéndote en tonterías, en brujerías, en jalar a alguien que no te merece, que sinceramente no vale la pena. Cuidado entonces, porque veo muchas lágrimas en el sector sentimental. Entonces, para los que están en los 10 días del centro, para los que están en los primeros días, más espadas. Mira que estoy sacando cartas sin vera. Y para las que están en los últimos 10 días del signo, más espadas. Un día que en vez de pensar en la Virgen, en pensar en Santa Rosita, en irse al cine, relajarse, lleva tu cartita ahí al pozo, ahí a Santa Rosita de Lima. No, veo lágrimas, pleitos. Un día donde hay mucho peligro, que esto también puede simbolizar delincuencia alrededor. Cuidado entonces, si vas a salir de viaje o te vas a ir a algún lado, cuídame mucho la casa o a los tuyos. No requintes a nadie, Tauro. Un día pesado, hazme caso. A cuidarse y a ponerse su escapulario o su rosario para poderlo tener siempre protegido a uno. Vamos con los amigos de Géminis. Géminis, ¿a qué mira? Carambas. Sale Géminis mirando al colgado. El colgado indica una situación penosa para las damas. Cuidado, sale la sota de bastos, que marca mucho a una mujer demasiado pasional o también una persona demasiado sacrificada. Géminis la veo así, sacrificada, como que me tienen algún lío familiar o de repente como que alguien abusa. Si te están maltratando o estás sufriendo o alguien te está haciendo sufrir, ya párale, ya. Es tu propio gusto de hacer eso, de estar sufriendo tontamente. Sale la reina de oros. Dice que en cuestión de trabajo te están presionando para que renuncies o te están queriendo hacer algún tipo de fastidio para no pagarte tu indemnización. Como muchas empresas, y lo digo de experiencia. Entonces, hay que tener cuidado porque yo te veo a ti como que estás yendo por ese camino. Lo que sí me preocupa es la salud, sobre todo de las damas mayores de 50 para arriba, porque el colgado me anuncia enfermedad penosa. En cuestión de los varones, sale el 3 de bastos. Si tú me preguntas qué significa el 3 de bastos obstáculos. Un día medio pesado también para Géminis, pasadas las 3 de la tarde. Pasadas las 3 de la tarde, las cosas comienzan a mejorar para los varones, sobre todo, porque ya comienzan a aparecer las copas. Que quiere decir reuniones, una amistad por ahí, te decir, oye compañero, vente para acá, sácate, sácate esa pena del corazón. Entonces, como que vas a alegrar el día. Y finalizando casi el día, sale la templanza, limpiando el camino de los geminianos. Al menos, amaneciendo mucho mejor. Vamos con cáncer. Cáncer, vas a recibir una llamadita. Espérense que por allá se la oye. Cáncer, vas a recibir una llamada. Cuando se cruzan llamadas o mensajes, esto está indicando claramente como que cáncer, vas a recibir una invitación. Pero ten cuidado porque mira lo que sale. Una reina de espadas. Mujer mayor. Algún familiar que te quiere pedir plata o te quiere fastidiar o te envidia. Cuidado porque no me gusta con los bastos. Espadas y bastos no son buenos. Ojo. Y eso lo sabe cualquier esotérico. Lo que sí te digo es que tú estás muy bien. Las copas indican familia, boda, casa, reunión. Pero no me gusta si te invitan a algún sitio familiar. No tengo nada contra eso, pero sí contra la persona que veo acá que va a ser alguien que no te ve con buenos ojos y es la hipocresía total. Es preferible, ¿sabes qué? Irte con las amistades o quedarte en casa solo. O con la esposa o con los hijos. El 6 de oros, el 4 de oros me enuncia. Compras en demasía. Hoy día no exageres. Vaya a comerse esos picarones, pasé, se disfrute. De repente su anticucho ahí por el centro de Lima, que es riquísimo. Pero trate de relajarte. Solamente cuidado con pelearte con personas mayores porque puedes salir partiendo. Ya regreso con más novedades, pero por favor, si sale algo malo, no se me traumen. Porque al final ustedes son los que deciden si eso se da o no se da. Traten de cuidarse porque yo prevengo y ustedes traten de cumplir por ese lado.